Te comparto la catequesis en un minuto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, del verso 29 al 33. Jesús nos advierte que en el mundo vamos a sufrir mucho, pero que en Él vamos a encontrar paz. En medio de la tormenta el Señor nos invita a permanecer en Él, a no perder la confianza ni la calma. Él está. Es verdad que hay una serie de circunstancias entre lo social, lo político, lo económico, lo convivencial, que han cambiado el escenario de nuestro modo de estar en el mundo. Lo que no puede cambiar es nuestro modo de estar en Dios. Es más, podemos profundizar nuestro estar en Dios y aunque por momentos suframos las consecuencias de los cambios que vamos atravesando, el estar en Dios nos da la posibilidad de encontrar de manera recreativa las formas de convivir en el mundo de un modo, de una forma realmente ordenada y pacífica. Que sea un hermoso día de la patria y que puedas en raíces permanecer en Dios en nuestra amada tierra argentina.